Bueno, ¿y qué estamos pensando? Queremos empezar a contar lo que le ha pasado antes en la escuela Ay, Dios mío O algo que te haya pasado cuando estaba, aunque no sé, en la escuela Ah, yo le voy a contar Y yo, cuando estaba bien, chupota Iba a la escuela aquí, a San José, el Naranjo Yo tenía un novio Ya, empezó a llorar ¿De cuántas veces es el primer novio? Qué bonito Aquí bajan y todas las verdades Ya varios años, quizás parece que 15 años tenía yo Y el bichito apenas tenía como que a 8 años Pero como el mejería, pues yo que iba a ser ¿No te quedaron por eso? No, él no, es que hacía corriente a nadie Entonces no estaban las leyes No, pues sí, como antes era otra cosa ¿Se aprovechó la parte que no había leyes? Se aprovechó el niño No, no, hablando así en serio, en realidad Es que yo cuando era noveno ya tenía por ahí como mi 18 años Y tenía un novio que tenía 16 años ¿Y 18? Ajá Y entonces ¿Dónde vas? A mí me hacía burla porque él era más chiquito que yo Yo era más grande y él bien chiquito Y como vos es alta también Y yo como era tan cabezona A la hora de los exámenes no podía absolutamente nada Y no entiendo, no sé cómo pasé de grado porque yo Sigo siendo tan cabezona Yo no sé cómo pasé de grado Y a la hora de los exámenes Los pusimos de acuerdo con ahí con mi novio De que en todos los exámenes que me dieran Íbamos a ponerle Yo iba a poner el nombre de él Y él en el examen de él iba a poner mi nombre Ajá Entonces empezamos Por amor que le pasara el examen No hay varias notas de la patria Ah, pues ya empezamos con los exámenes Y yo solo el nombre de él ponía solo el nombre de él Y el examen que él hizo también fue el nombre mío El nombre mío Y me quedaron casi Cada que me dieron Si casi nos sacaban de la escuela Porque hubiéramos puesto así Como diez cabezones Que no vi si pudiéramos tener Y los exámenes no nos ponían nada No, yo lo que yo me recuerdo Bueno, tengo una sola cosa que contar Pero creo que ayer me lo conseguí cuenta Para contar todo eso Y vamos a ir al grado directo Yo sí, a mí la única materia Es que sinceramente No le voy a mentir La materia que a mí no me gustaba Y yo aún todavía no me gusta la matemática Ay Esa yo la siento tan difícil La materia Pero dije que era más fácil Así Ajá Pero tú eres inteligente quizás Estás inteligente Yo, pero mire Yo en matemática Solo fueron tres veces que me saqué cero Nada, nada Casi nada Casi nada No, casi nada Tres exámenes con cero Yo que sé De ahí De ahí solo con cinco Seis, siete Hasta ahí Yo nunca me saqué un nueve Ni un diez Yo a la mayoría de bicho Diez, nueve Y yo pensando Tal vez me saco un diez ¿Sabes qué? Si me sacaba yo diez Solo diez Y yo sí me ponía contenta Porque yo solo diez Se me sacaba Esa Es física Esa Es física Ahí sí me ponía contenta Yo cuando ya me iba a jugar Yo había diez Día ganado Cuando era física Sí, uno no se alegra Pero cuando decía El profe Vaya, saque matemática No, 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 no El inglés va Ay No, el inglés El inglés es bien difícil Yo sí Hubiera que yo aprendí El inglés Pero No, no No, no Ni el reloj se puede Ni quien lo quiera Yo también me acuerdo Una vez que Iba con una amiga De por aquí De esa misma colonia A la escuela del naranjo Yo me acuerdo Que a mí lo que no me gustaba Cuando iban por la calle Es que los bichos nos cuentieron Ay Porque tenía maña De Mira, encontrábamos Cinco bichos Los conozco de abajo Cuando los miro me derrisa Porque Yo tenía que irme Y entonces tenía Como 16 años Yo bueno Yo a 16 años Yo ni pensaba Tener novio A mí los bichos míos Me daban En serio Sí, a mí me daban Yo El primer novio Sinceramente A los 19 años ¿Qué? Agüita Agüita Sí, agüita Sí A los 19 años Este es el primer novio Yo Pero ya ahí Yo cuando tenía 16 años Yo sinceramente Sí tenía miedo Los bichos Me acuerdo que salen Vienenos para arriba Con la Supongo que te decían Cuando vienenos para arriba Nos platicando tranquilos Cuando veníanos para abajo No nos gustaba Porque siempre Como ahí se van a la tarde Nosotros de mañana Los encontraban a veces Allá por puente O ya no Solo Pero los bichos No nada de De querer Algo malo Pues no No los cuantearon nada Solo decían Salud mi amor Qué lindos Qué hermosos Sienta Que los bichos Y a mí Sí me doy Yo sinceramente A mí sí me caía mal Que me dieran eso Sí, a mí también Es que es porque Uno pero cuando Uno está En esa edad No quiere Ni que le hable Los bichos Sí, es cierto Y ahora Y ahora Y ahora Hoy no nos sale Hoy que te llaman Un pedazo No nos sale No, no, no Hay veces Yo miro Un bicho Bien guapo Cuando ven en la calle Le digo Qué hermoso Era un piropo Que ni siquiera Me hable Ni salud Le dice Pero antes Los bichos Es que cuando Uno está Así fuerte Mucha Es bien Yo más Que una gran Putia Le daba A los bichos Porque Cuando me decían Mi amor Mamacita O venían Los jugadores Que mi amor Una bulla Que les agarra Todos Nos mordíamos Las lenguas Tan bravas Pero ahora Quisiera yo Hoy viene un jugador El mujer Arreo del carro No, por pasó Que hasta Si cambiado Pues sí Esta vez Que nosotros Ya para abajo Le dije yo A ella Ya vamos a encontrar Los bichos Ahí Le digo Ay yo no nos quiero Encontrarme Dice yo tampoco Vámonos por aquí Por un caminito No se conoce La vuelta al pito Y mira Y mira Si que le vamos a quitar Un camino Usted Yo tengo una historia Para decir Y mira Que La verdad No se Como voy a contar Contárselo Miren Cuando Cuando los bichos Malvados Miren Nos vieron Que Nosotros Estábamos paradas Esperando Que ellos pasaran Allá están Dije 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 Una bicicleta Y ustedes Pura carrera De todas Y ustedes Nos metimos Por ese camino Y seguimos Caminando Los bichos Se fueron Para la escuela Nosotros Ya no quisimos Salir Seguimos El camino Un gran Charral Los tiguinos Los vienes Perdidos Y me dice La otra Mira Quiero conmigo Yo voy a ir A orinar Me dice Baila Y yo se va A ratito Vienen En carrera Vincándole Que puches Que le pasa Mira Un montón De gusanos Unos gusanos De hace No hombre Unos gusanos De que salen Los cablos Y ya no podemos salir De ahí A mi también Y miren Salen Caramelilio Los gusanos Vámonos De aquí Y ya no podemos salir De ahí No que los vienes Meter más Para adentro Por para no Porque pensamos Que los bichos Y de caminar Es bien solo Ajá Nosotros Mire Sin nada De miedo Que los pasara Algo Y las montañas Pero es que Como Y todo Para esconderse Los bichos El cabal Antes No estaba el tiempo Como está ahora Sí No hombre Antes Hoy no Hoy está bien Peligroso Yo una vez Con la Irma Una prima Y nosotros Veníamos Desde el otro lado Para la escuela Y como El río Crecilla Y Veníamos De la escuela Cuando adelante Venía un señor Un señor Y se nos mete Que Que era malo El hombre Y un miedo Que nos dio Más bien Que atrás Venían Adelante Y no que atrás De nosotros Venía Así Ligero Y nosotros Pusimos a pensar Lo peor Y los metemos Ahí Por donde Ahí Por donde Domemos Ahí Y el corral Y el río Había crecido No tan grande Pero si Va grande A veces Unas turbias Grandes Que bajan Y allá Bien feo Hasta abajo Para pasar Y mira Y como El miedo Que el hombre Venía siguiendo Se tira La irma Al río Se la arrastra La creciente Mira Y mira Había unas piedras Que así Les pasaba el agua Allí Mira Pobre Chipota Y miras A ver Cómo hizo Ay no Qué barbaridad Me acuerdo De una historia De unas raícitas Alcanzó Agarrar Y queda Así Bailando Como que era Chicago Y el agua Pero Esa Y vos Te aventaste También Porque En ese tiempo Vivía aquí Vivía allí La enma Mi tío Melio Te gustaba A ver Cómo se dieron Cuenta A un chipote Y llevaron Un lazo Yo con un lazo Me pasaron Pero A esa Irma Si le fue mal Porque Con todo El bolsón Se fue Y una raícita Se agarró Baila Te quedaba Aventarte A la creciente Que pasen Unas historias Que te digo Y el señor No les iba a hacer Nada Nada Y él A ver A ver Quién era Y el camino Y nosotros Con gran miedo Y por el señor Cuando yo te aventaron Y por el señor Haber salió huyendo Es que es el problema De una Y nosotros Llorando Llorando Que el señor Iba a llegar allí Por nosotros Viera que Un miedo Que nos entroce Porque el señor Venía así Atrás de nosotros Y sabés Que Por qué venía así Y nosotros Pensaron mal Más que Se aventaron A la creciente Es que sabés Por qué Pero cuando uno Pasa Por esa edad Del 15 A 14 16 años Uno sí Bien miedoso Lo importante Es que hoy No tenemos miedo Al bicho Oye Ellos tienen miedo A nosotros Es verdad Yo me acuerdo Otra cosa Que yo hacía Cuando yo Nos barría con ella Sinceramente Yo con ella Éramos así Que nos gustaba Volar De la de más gente Estar caminando Y todas esas cosas Que uno Es que uno Es tan malo Cuando está chido Eso me pasó A mí también Mucha Que no le salieron Los tíos Los otros Los impididos Es que están Bulolas Que eran Mujas Sí Pero es como Sinceramente Todos y potes Así Porque uno La mente La tiene Toda loca Son locuras Hace uno Y mire Esa vez Y bueno Tranquila Platicando Y bueno Chistando No sé Si un señor No sé Si un señor O una señora Pero bien Que iban Chistando Por ello Y por ahí Chistando Yo me caí Se cayó Me caí Y con la camisa Era blanca Oye Azul Azul Los chiquitos Me caí Y me choqué Toda la camisa De aquí Y a la hora Que me caí Puse la mano Así Y me pelé Todo Aquí Estaba una pelita Y me choqué Y la Como se llama La compañera Me iba adelante Y yo Que le hizo Póker Vengo Yo me paro Rápida Y yo ¿Qué le pasa? Me dice Nada Le digo ¿Por qué va a chucar La camisa? Ya Ya Me acaba Trompezando Se cayó Como me dice No Leo Quiero ver las manos Y yo Y aquí Y las tabas Peladas Andas Pero Yo casi Llorando Iba Para arriba No aguantaba El ardor Y de Yoto Me pago Por bolista Y después De eso Miren Más Más Arribita Bueno Pues aquí Con este Video Nos vamos Despediendo Esperamos No aburrirlos Pero Esperamos No aburrirlos Por estas Historias Que hemos contado Sí Porque sinceramente Son historias Larguísimas Que 10, 12, 15 Minutos Tantas cosas Que le ha pasado A uno Antes Yo sé Que Bastante Y Bastante De ustedes Ha pasado Por tantas Cosas Yo creo Que Cuando uno Se pone A recordarla Se pone A reír Uno Solo Porque De ver Lo que uno Pasa Sí Es cierto Así me pasa A veces Entonces me acuerdo Todo lo que ha pasado Le pongo a reír Así Yo solita A veces Riendo Medio sola A recordarme Lo que pasa A veces Yo estaba Una maca Y pongo A chistar Yo sola Y llega Leonardo Y me dice Mamá ¿Por qué chistar? ¿Por qué chistar? Pues nadie Yo solita Un poco Mamá Loca Pero es que uno Se acuerda De tantas locuras Que ha hecho Sí Bueno pues Gracias siempre Por ver Los videos Bendiciones Para todos Saludos Saluditos Y a los suscriptores Que están viendo Que lo van a ver Y yo no lo olvido Lo he diciendo